En un evento celebrado en la capital italiana del diseño y la innovación... ...y en el encantador lago en Maggiore... ...se presentó oficialmente la nueva marca Lehmotor Internacional en Europa. Los modelos C10 y T03 comercializados por Lehmotor Internacional... ...están equipados con tecnologías eléctricas de vanguardia... ...y ofrecen altos niveles de rendimiento, eficiencia, seguridad y autonomía. En particular el Sub C10 es el primer producto de Lehmotor... ...creado para el mercado mundial y conforma las normas internacionales... ...de seguridad y diseño. El C10 es la elección perfecta para los clientes que quieran dar el salto... ...a los vehículos eléctricos de batería y necesitan un verdadero familiar. Además la red de distribución de Stellantis garantiza la tranquilidad... ...en cuanto a servicios y asistencia ofreciendo movilidad familiar a un precio asequible. El nuevo D-Sub de Lehmotor ofrece todo lo que una familia puede desear... ...en un vehículo eléctrico moderno gracias a su seguridad, la mejor de su clase... ...una experiencia de usuario inteligente y unos niveles de confort de primera. En concreto el C10 se basa en la arquitectura Lehmotor 3.0 desarrollada por Lehmotor... ...que hace uso de la mejor tecnología eléctrica inteligente de su clase... ...incluyendo una configuración electrónica integrada centralmente... ...el sistema Zeltu Chasis y el Smart Copit la verdadera joya de Lehmotor. El SUV eléctrico C10 presume de unas dimensiones similares a las del segmento D... ...y un montón de prestaciones, la mejor experiencia de conducción de la categoría... ...420 kilómetros de autonomía y unos estándares de seguridad de primera categoría. El T03, la segunda estrella del Test Drive europeo, también atraerá todas las miradas. La elección inteligente para la ciudad es un vehículo compacto de cinco puertas del segmento A... ...con dimensiones similares a las del segmento B. Además de ser elegante, el vehículo es agradable de conducir y tiene una autonomía de 265 kilómetros.